Tu estás como rata, te noto nerviosa, se te ve en la cara y desde por la mañana te pillas Y maquilladita, yo sin beber romo, la calle bonita Pa' mi que tú tienes otro, que te cingo y te saco tu lechita bien Pa' mi que tú tienes otro, otro, un perro malo así como yo también Pa' mi que tú tienes otro, que te cingo y te saco tu lechita bien Pa' mi que tú tienes otro, otro, un perro malo así como yo también Que te hiere y te cura, quien te bota y te busca Y ahí bobo, la man cumple, esto es igual que yo Ahí bobo, yo fui por ella y dijo que no Qué tarde que no gira pa' atrás el reloj Fue sus últimas palabras cuando ella se marchó Hombre, olvide, olvide esta carota que es loco, te mueres ¿Cuál es la otra? Ahí cunti, cunti, cunti Cunti, cunti Bacha y esca Te le meto otra, te le decimos Te le voy a meter el pelo Dale, coño ¿Cómo es? Pa' 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 Si tú vas a venir, ven Ven Ay, me sé que no me importa quién le dio Si tú vas a venir, ven Ven Y es que sin ti me mata un dolor ni verdío Si tú vas a venir, ven Ven Ay, me sé que no me importa quién le dio Si tú vas a venir, ven Ven Y es que sin ti me mata un dolor ni verdío Sabiendo que eres bala, te pongo detrás de ti Ay, sí De gratis se lo daba con el mundo menos a mí ¿Y por qué? Tú eres tan traicionera y quieres hacerlo atrás de mí Si yo te dije Que si te gusta alguien que me diga que te lo iba con Si tú vas a venir, ven Yo te acepto de todo Peña con un muchacho, con el novio, pero yo Lo que quiero es que tú Junto a mí Ay, mami, si no estás aquí Ven Regresa a casa que me muero sin tu amor ¿Por qué? Y es que sin ti me mata un dolor ni verdío Vida Vida Devuélveme la vida Llegué el día de tu partida Ay, cura con la soledad Ya no tengo llanto Porque he llorado tanto Sé que todo el dolor me toca Ay, cura con la soledad Entra una azúcar Ay, cura con la soledad Y luego, yo creo que mi madre ala Se me limpo Me